Lo que, o sea, puros chismes, ajá, y cosas muy fuertes, entonces esperemos que esta aplicación pues no se convierta en algo así Ojalá Y llegamos al viernes y fue tendencia el Google Doodle, que es este Doodle Fue del 44 aniversario del nacimiento del Hip Hop ¿A poco? ¿Cumpleas los 44 años del Hip Hop? Sí, era interactivo, tú dabas click y entonces ya comenzaba como un video de la historia del Hip Hop Y luego podías como hacer una mezcla y ahí te explicaba cómo hacerlo Oye, ¿y no fue tendencia Cerati? ¿El viernes 11? El viernes Porque fue cumpleaños, hubiera sido el cumpleaños 58 Cerati Sí, en el lugar 21 O sea, estás hablando que el Google Doodle tuvo de duración 19 horas 20 minutos Y Gustavo Cerati 10 horas 45 minutos, entonces se fue hasta el 21 Órale, o sea, hubo 20 cosas más importantes, 19 cosas más importantes Sí, más mencionadas Qué mal Bueno, pero estás hablando de tendencias como un drink para olvidar, con la lluvia yo No, bueno, con un drink para olvidar va a tener más que Gustavo Cerati O sea, no, bueno, por eso te digo, no más importante, pero sí más mencionado Ok, bueno, muchas gracias Fer Gracias Que estés muy bien, es Fernanda G. Tamayo Con lo más relevante que hay a veces intrascendente en las redes sociales 9 con 52, Pris Gil, la cultura, el entretenimiento y los espectáculos Espectáculos en Fórmula Noticias En el corazón de la Ciudad de México, ¿no? Ahora me vine para acá con esta exposición Timo entre la gente Es padrísimo ver cómo los niños, gente grande, se acercan a tus figuras Sí, está pasando algo muy interesante, está pasando que la gente al ser una exposición Al aire libre, abierta al público, la gente está utilizando mucho registro, mucha fotografía Y están a partir de la obra, bueno, aparte con el escenario, Bellas Artes, la Latino, lo que es la Alameda Central Están utilizando registros para fotografiarse, para fotografiarse ellos en el entorno Se volvió muy interesante esta exposición Diles un poquito cómo surge Timo El personaje es una forma de hablar, es una herramienta para poder narrar una historia O para apuntar ciertos señalamientos de la vida cotidiana Que es lo que prácticamente estimo El hombre del día a día, el hombre que habla de todos los aspectos que nos aquejan, comunes para nosotros Y bueno, pues en esta muestra es una miscelánea Hay una variedad de diferentes temas que toco Pero la característica es que en su mayoría son de gran formato Ya sabes, mi herramienta principal es el sarcasmo y la ironía Entonces reflejo situaciones de la vida cotidiana Como es temas como el dinero, el ego, el deseo de volar, la lúdica Me meto mucho también con la lúdica, la conciencia Toco diferentes temas Pero bueno, siempre con un punto de vista, con una característica Tanto de lúdica como con un toque de ironía Oye, y además de ser crítica social veo que también Timo se divierte Y vuela y juega Y pues hasta lo vemos como si estuviera con un globo en un avión Me gusta también esa faceta Así eres tú Timo juega como mi alter ego A lo mejor muchas cosas no las manejo yo de esa forma Pero si hay un desdoblamiento en la personalidad De un deseo o de una intención Que podría yo ver la realidad a través de estas características lúdicas Que creo que todo lo tenemos Es el tocar el niño que el adulto lleva dentro ¿Cómo te sientes? Mecánica como está planteada la exposición Es que la gente se acerca al arte, conviva de manera estrecha Que no esté la parte de cuidado, solemne, de no tocar Esto es una experiencia de vida El arte es un parteaguas, es una experiencia de vida Es un diálogo que se da a un instante Pues qué mejor hacerlo vivencial ¿Hasta cuándo está? El 31 de agosto Pero bueno, esperamos que Timo siga con estas grandes experiencias para el público Y enhorabuena con esto, Rodolfo Priscila, qué gusto saludarte nuevamente Y bueno, pues aquí estamos, visita la exposición Gracias a Priscila Gil, la cultura, el entretenimiento y los espectáculos Ya estamos de...